Un edificio construido para hacer un teatro. En 1940 tenía capacidad para 150 personas y sobre el telón se proyectaba lo último del cine mundial. Lo más bonito es lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó. Don Juan Eduardo tenía 10 años y vivió el esplendor de un talcahuano levantado a fuerza de inmigrantes. Era el teatro más moderno que había en esos años acá. Teatro cómodo porque era el único más elegante que había aquí. El otro era más corriente, la esmeralda que estaba más allá. En 1980 cerró como teatro, transformándose en bodega, sala de juegos y por un tiempo incluso, ruina del terremoto del 2010. Era propiedad del municipio cuando partió el esfuerzo por restaurarlo y convertirlo en un centro cultural. Es parte no solo de la construcción de ladrillo y cemento, sino que también del desarrollo de las personas, del desarrollo humano que tiene que contar con espacios, con capacidades técnicas. Recuperar la fachada y hacer hacia atrás una nueva infraestructura que recupere también la sala que existía aquí en este lugar. Cuatro años han pasado de eso. Se ha debido aumentar el presupuesto, resolver problemas jurídicos, pero al menos el teatro está casi listo. Su fachada fue restaurada a su apariencia original, reemplazando casi todas las ventanas. Fue necesario mandar a hacer las baldosas del piso para asemejarlas a las originales. Eso es lo que se recuperó en los cuatro niveles del edificio existente. Desde ese eje todo hacia atrás es nuevo, toda es construcción nueva. La sala en sí, destruida por el terremoto, fue rediseñada para hacerle un segundo piso y mantener la capacidad, pero en menos espacio. Todos los revestimientos tienen también sus prestaciones, tanto acústica, el fondo también, la forma que tiene también, busca ese principio. Eso permite también que tenga camarines, salas de ensayo y oficinas administrativas que antes no tenía. Los vecinos ya pueden ver a través de las imágenes cómo se ha ido desarrollando y cómo está quedando este teatro dante que esperamos ya en marzo poder inaugurarlo, concluyendo ya las obras civiles que faltan. Estamos hablando de que tenemos un avance 95%. Para tener ya en abril un teatro al cual poder, bueno, ahí van a faltar otras cosas, pero ya por lo menos tener una inauguración, te fijas, y darle más que nada el espíritu y esta magia que es tan importante para todos los artistas de la región del Bío Bío, que tengamos más teatro. El municipio tuvo que agregar 13 millones de pesos adicionales de presupuesto propio para terminar el teatro. Don Juan. Espera a verlo trabajando. Ojalá traiga público, que es lo que interesa, que venga, que no, como quien dice, se haya construido, construilo nomás porque al final se los comió Concepción. Un teatro dante que, como el escritor renacentista que fue al infierno y volvió, emerge de sus propias ruinas. Gracias. Gracias.